¿Qué tal amigos? Hoy me encuentro aquí en Tehuetlán, Hidalgo y no se vayan porque los voy a llevar a un lugar muy bonito que se llama o más bien que es conocido como La Curva así es que vámonos para allá de una vez vamos a subir por aquí, por donde estaba la cárcel la famosa cárcel aquí donde los sueños se convertían en pesadillas ya es un lugar abandonado, ya no tienen ni puerta aquí había tantos sueños prisioneros sobre todo los fines de semana cuando había unas caguamas por encima aquí vamos a subir para allá vamos a llegar aquí a donde vivió un señor que se llamaba Domingo y este callejóncito que iba para allá para unas escaleras para el rumbo a la Lumita aquí vamos caminando sobre la minicalle que va para allá arriba para aquí por donde vivía Don José un señor que vende elotes al cual le dejo un saludo por aquí un señor que vende elotes al cual le dejo un saludo por aquí que vivía creo este es el camino que va para allá para donde había un potrero donde antes volaban papalotes los niños yo también por ahí volaba papalotes este camino aún sigue igual solo que ya hay mucha construcción ya un poquito cambiado como pueden ver miren esas gallinitas para el caldo aquí había un poste de luz un poquito más abajo que el monte ya no deja ver el horizonte todo esto era un camino una vereda prácticamente hoy ya está todo lleno de construcciones este camino iba para allá para la carretera rumbo al arroyo que por ahí tengo un video donde fui a visitar el arroyo amigos el cual los invito a verlo por si no lo han visto al igual también que se suscriban si gustan si gustan es totalmente gratis hoy los quiero llevar a la curva para que vean cómo está actualmente ahí derecho iba para el naranjal había un camino nada más y aquí ya empieza lo que es la subida para la curva miren todo lo que no había antes era puro monte son puras casas los que son de tehuatlán y conocen por estos lugares aquí sobre este camino de aquí a lo que es la curva había tres árboles de mangos los que conocen recordarán y había un pretil el famoso pretil que por acá se le llaman a un montón de piedras como una cerca de piedras pero ya ya son puras casas aquí había un potrero miren que bonita mariposa hago una pausa para miren para que vean lo que uno se puede encontrar por acá caminando miren aquí está el primer árbol de mango o más bien lo que en la vida ha hecho que quede ahí está ya está seco ya está prácticamente muerto como muchos sueños aquí había un pretil había unas piedras donde podía uno venir a descansar en la tardecita o a cualquier hora del día o ya no están ya hay casas miren ya hay casas pero el camino sigue igual la vereda hacia la curva está igual eso sí no ha cambiado nada ni el tiempo ni la distancia dijera la canción miren aquí en esta parte ya el pretil ya no existe ya hay otra casa miren un coaguyote también un coaguyote para echarlo a las brasas como les decía miren el pretil ya ya no existe ya hay construcciones por estos rumbos ahora el camino para la curva está igual miren el capulín este es capulín para los que conocen es capulín igual la vereda esa no ha cambiado nada excepto que uno ya no la recorre la anonía miren anonía también aún están por aquí como siempre esperando aquí hay unos restos de pretil todavía un poquito y aquí está el segundo árbol de mango o más bien lo que el tiempo ha hecho que quede de él como les digo todo todo lo que es el pretil ya solamente algunos cachitos de pretil en algunos lugares los demás ya lo han tumbado porque han hecho entradas para los casas que han construido por aquí pero mire aquí sigue el pretil ya estamos casi cerca de la curva el tercer árbol de mango ya prácticamente ese sí ya ya no está ya este sí ya no está ven ya no hay nada ya casi llegamos a la curva quiero aprovechar también para dejarles un saludo aquí a toda la gente de Teguetlán Teguetlán Hidalgo hoy quisimos venir aquí a la curva porque este para ver cómo está así es que espero que anden aquí conmigo no les enseño mi cara porque mi cara está fea ahí está más bonito el camino así es que acompáñenme aquí vamos a la curva miren ahí está llegando a la curva a la famosa curva como le decían cuando la gente venía a buscar leña para acá para había un cafetal que se llamaba el famoso cafetal de Don Femi para allá para donde va aquel carro miren para allá era el cafetal justamente para allá y para este otro lado para acá es la bajada para rumbo a Teguetlán que van a dar la vuelta por allá por y la matla y ese carreterito que va para adelante había un cafetal que se llamaba Don Femi y el cafetal de Don Femi que había chalagüites y naranjas y leña miren ya hay construcciones también para allá si se pueden dar cuenta me voy a subir a este caminito que iba para allá rumbo al panteón por allá bajaba este camino miren de que se puede ver que ya hay construcciones ahí cuando antes era un montón de tierra miren este camino bajaba para allá para el panteón hoy lo han hecho está limpio porque hay una milpa y miren amigos vean la vista que hay desde aquí arriba miren nada más déjenme giro la cámara para que vean como se mira Teguetlán desde aquí arriba miren chequen nomás como se ve de aquí arriba esta vista es espectacular miren estoy hasta acá arriba en la curva como les menciono miren está bien padre y bien amigos aquí les dejo las imágenes de Teguetlán desde la curva espero las disfruten amigos así es que con mucho cariño se las comparto de Teguetlán 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 de Teguetlán